Los brokers se dieron cuenta que era muy rentable a través de traders a traer más personas que hicieran traders y hasta ahí está perfectamente bien. ¿Dónde está el problema? Cuando el multinivel empezó a traer personas que no les importaba el trading, sino solamente, solamente captar dinero de la gente independientemente si la gente gana o pierda. Entonces ahorita he visto varios temas con ese tema de señales de trading de personas que han perdido $5,000, $7,000, me mandan los pantallazos. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un par, aquí se los estoy mostrando en este momento. Este par que les estoy mostrando en pantalla en este momento es uno de los pares con los que más están trabajando las empresas de multinivel de señales en este momento. Yo sé que si alguien aquí ve ese par lo va a reconocer perfectamente. Entonces, ¿qué haría un trader responsable? Un trader responsable ve esto y dice, uy, efectivamente, esto lleva subiendo demasiado, ya está lejos de la media móvil de 200 periodos. El RSI está por cerca de 80. Aquí encuentro una divergencia muy interesante. Entonces, vengo y trazo esa divergencia más o menos desde acá. Y yo digo, hasta divergencia. Lo que me está indicando es que ya aquí próximamente ya puede haber una caída de precio. Entonces, un trader medianamente inteligente abre una orden de entrada, coloca un stop más o menos en 0.884 y le mete un lotaje responsable de 0.02 y le dice vender. Entonces, mete esa venta y él sabe que en esa operación, en el peor de los casos, la persona puede llegar a perder, en el peor de los casos, 15 dólares, como les estoy mostrando ahí. Un buen trader es la persona que sabe manejar el riesgo y que entiende que el trading no se trata de hacer grandes movimientos para hacerte millonario y comprar un Ferrari, sino todos los días hacer pequeñas ganancias que sumada en el largo del mes te puede dar un 4%, un 5%, un 6% mensual, un 7% mensual. Eso es un buen trader. Un mal trader te diría, vea, meta esta opción de venta, pero no ponga stop. Entonces, le hace quitar el stop y le dice, pero si el precio sube hasta acá, mete otra venta y si sube hasta acá, mete otra venta y si sube hasta acá, mete otra venta y empieza a meter ventas y ventas y ventas y ventas y eso llega a subir tanto que te quema la cuenta y ya después se empieza a bajar.